A Halsey le interesa seguir el camino que han abierto otras mujeres, como Shirley Manson y Patti Smith, dándole voz al poder femenino que cada vez está más presente en la música. Y durante la alfombra rosa de los MTV Europe Music Awards, reveló quién es la mujer a la que más admira dentro de la industria musical. Nominada ya a varios premios MTV, Grammys y Billboard, la intérprete de Closer y Bad at Love, habla de la música que le gusta hoy en día. Right now I'm listening to a lot of female performers, trying to get more female artists into my daily listening, a lot of Laurence McChin, Lauren Hill, just, you know, trying to hear through the ears of other female artists to inspire me to make better music for women.